Les comentamos también de Flor Arely Molina que enfrentará juicio por el homicidio agravado de un menor de dos años de edad. La acusada golpeó a la víctima hasta quitarle la vida. Según informó la Fiscalía General de la República, el hecho ocurrió en noviembre de 2023 en Santa Tecla. Y ante este caso, el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla admitió todas las pruebas presentadas durante la audiencia preliminar. De la señora Flor Arely Molina Molina, se quedaba bajo los cuidados del niño de dos años y efectivamente cuando la madre no se encontraba, le quitó la vida a causa de golpes en su perjuicio. Es así como la señora fue estuvo a bien pasar a la siguiente etapa con la admisión de prueba testimonial, documental y pericial. La Unidad Especializada de las Niñez, Adolescencia y Mujer de Santa Tecla, de Fiscalía General de la República, hace un llamado para que las víctimas y representantes, en todo caso, interpongan denuncias por estos hechos y que no queden en la impunidad.